El tema de lo que se ve y de lo que no se ve es central en la literatura de terror. No hay temor más agudo que el que produce lo desconocido, lo que no puede definirse. En ESOC, Lovecraft es un maestro. El norteamericano Howard Philip Lovecraft, el solitario de Providence, fue un escritor que revolucionó en el primer tercio del siglo XX la literatura de fantasía y de terror. En obras como El color que cayó del cielo, el caso de Charles Desterward, el caso de Las montañas de la locura, de lo que susurra en el umbral, presentó un universo en continuo acecho del hombre. Y creó toda una mitología, los dioses de Tulljú. Ese fue su universo de terror. Esos dioses secretos, antiguos, que acechan al hombre indefenso. La tarea de Lovecraft fue equivalente en el siglo XX a la de Edgar Allan Poe en el siglo XIX. La tarea de Lovecraft fue equivalente en el siglo XX a la de Edgar Allan Poe en el siglo XX a la de Edgar Allan Poe en el siglo XX. La tarea de Lovecraft fue equivalente en el siglo XX a la de Edgar Allan Poe en el siglo XX a la de Edgar Allan Poe en el siglo XX a la de Edgar Allan Poe en el siglo XX.